El viernes de la Semana Mayor los suescanos subieron hasta la Virgen de la Zeta en el solemne Vía Crucis que inició frente al Templo Nuestra Señora del Rosario. Alrededor de 3.000 personas ascendieron durante dos horas aproximadamente hasta llegar a la imagen que se encuentra en la parte alta de esta montaña. Vía Crucis en latín o Camino de la Cruz, también se le llama Estaciones de la Cruz y Vía Dolorosa. Se trata de un camino de oración que busca adentrarnos en la meditación de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo en su camino al Calvario. El camino se representa con una serie de imágenes de la pasión o estaciones correspondientes a incidentes particulares que Jesús sufrió por nuestra salvación. La finalidad de las estaciones es ayudarnos a unirnos a Nuestro Señor haciendo una peregrinación espiritual a la Tierra Santa, a los momentos más señalados de su pasión y muerte redentora. Pasamos de estación en estación meditando ciertas oraciones. No son sino tres libras y leche como quince libras. ¿Su hermana bien? ¿Su papi también? Estoy bien, estoy bien. El Vía Crucis es una manera de recordar la pasión de Jesús y de acompañarlo en los sufrimientos que tuvo camino al Calvario. Se divide en 14 estaciones que narran la pasión desde que Jesús es condenado a muerte hasta que es colocado en el sepulcro. El Vía Crucis es una manera de recordar la pasión de Jesús y de acompañarlo en el sepulcro. El Vía Crucis es una manera de recordar la pasión de Jesús y de acompañarlo en el sepulcro. El Vía Crucis es una manera de recordar la pasión de Jesús y de acompañarlo en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu sangre crees en la divisa del mundo, todos. Señor Pequé, ten misericordia de mí. Como esta edición, desde hace tres años se realiza el Santo de Vía Crucis desde las 5 de la mañana, iniciando frente al templo en el parque principal y culminando tres horas después en el cerro de la Virgen de la Zeta. La comunidad católica de nuestro municipio, en gran cantidad, hacen el recorrido total en familia, acompañando las 14 estaciones. La comunidad católica de nuestro municipio, en gran cantidad, hacen el recorrido total en familia, acompañando las 14 estaciones. También se lleva una cruz de gran tamaño, que es cargada por señores de la comunidad como una forma de hacer penitencia. Todo el recorrido se hace lentamente y acompañando con cantos y el Santo Rosario. Este mismo ascenso a la Virgen de la Zeta se hizo por tres años para llevar las tres cruces. Para el próximo año se realizará con otro recorrido en nuestro municipio para así continuar con la tradición. Gracias. 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 Gracias.